... ... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Agrupando los competidores, sale a hacer la delantera el número 13, estirando pequeña ventaja sobre el 6, a medio cuerpo queda el 8 por la estrella cancha. Muy cerca el número 15, que va ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia. Dos cuerpos quedan con el número 10, más adelante avanzando el 4 y el 5. Descontaron ya los primeros 200 metros de carrera. El 15 se puso al frente de las acciones, estirando a tres cuerpos de ventaja sobre el 3. A cinco cuerpos lo hace el número 10. Por un lado, estiró de la pista, por dentro viene avanzando el 8, cuerpo y medio el 4. A medio cuerpo de este lo hace el competidor número 5. En la demarcación ahora de los 600 metros, el 15 se mantiene en elantera. Leve la ventaja sobre el competidor número 3, a cuatro cuerpos el 10. A medio cuerpo de este, el 5 por la estrella de la pista. Por dentro viene avanzando el 4, muy cerca el 8, más atrás el 12. Luego avanzan el 3, el 9, el 2, el 6. Más atrás lo hacen el 14, el 7, el 1 que cierra la marcha. Últimos metros del codo, ingresan a la recta principal. Lo hacen siempre con el 15, marcando el camino con seis cuerpos de ventaja. Ahora sobre el competidor número 3, a medio cuerpo de este, el 10 abierto. Más abierto el 5, más atrás quedan el 2, el 4, el 8. Luego el 12, el 3, el 9. 200 metros finales, el 15 en la delantera. Con amplia ventaja sobre el competidor número 10. Que va por la segunda ubicación, muy cerca queda el 5 por fuera. Más atrás lo hace el competidor número 2. Luego el 4, 50 metros finales y el 15 amplia la ventaja sobre el competidor número 10. Muy cerca el 2, van a cruzar el disco 15 con la ventaja. Sobre el 10, el 2, el 5, el 4 y cruzaron el disco. Dividendos de octava carrera a ganador por el número 15, 2 pesos con 40. A segundo, 1 con 85, a tercero, 1 con 40. Del número 10, a segundo, 4 pesos, a tercero, 4 con 40. Del 2, a tercero, 3 pesos con 5. Apuesta exacta, 15, 10, 43 pesos con 70. Imperfecta, 15, 10, 10, 15, 31 pesos con 40. La cuatrificta, 15, 10, 2, 5, 467 pesos con 70. La cuatrificta, la doble, 1, 15, 6 pesos con 10. Apuesta triplo, 1, 11, 15.